verdaderos artífices de todo, porque fueron capaces de creer, porque tomaron la aposta de muchos equipos que habían hecho historia en Ecuador y le brindamos el tributo en la pared de la casa de la selección donde están retratados los que hicieron la historia grande de este fútbol. El desafío era una pared negra donde ellos tenían que colgar su cuadro en la historia, para eso tenían que creer. Ellos creyeron desde el primer día, se encolumnaron, fueron pacientes, fueron perseverantes, pero fueron cazadores de utopías imposibles, porque nadie creía en Ecuador y hoy Ecuador está de pie.